Get out, lárgate de aquí Esto es nuestro ambiente, se pone caliente Get out, lárgate de aquí No tienes cabida, este estilo de por vida Get out, lárgate de aquí Este es nuestro ambiente, se pone caliente Get out, lárgate de aquí No tienes cabida, este estilo de por vida Este estilo se pone caliente Muevan la cabeza con este ambiente Que se vengan los homies y mames presentes Prendan el carbón, esto se pone mejor Saca las heladas, prende la canala No queremos a ningún canalla Me les mancho, me dicen gandalla Nosotros traemos las agallas Así es No tenemos sello, esto suena bello Tómala del cuello, jálale el cabello Esto no es sepelio, prendan la bocina Dale play, suena mi chalino Todo pinta suave, pásame el agave Ya sabes, nosotros no usamos llave Las puertas ya están abiertas Nos metemos hasta tu cocina Fabricando la mejor rima Es como voy por la vida Get out, lárgate de aquí Esto es nuestro ambiente Se pone caliente Get out, lárgate de aquí No tienes cabida, este estilo de por vida Get out, lárgate de aquí Esto es nuestro ambiente Se pone caliente Get out, lárgate de aquí No tienes cabida, este estilo de por vida NB Marine Rincón de lomos Ya tú sabes Get out, lárgate de aquí Moviendo rimas me gano la vida Sin miedo a lo que digan Los que me tiran Sigan hablando mentiras Avanzando con los míos Esquivando tiros Get out, lárgate de aquí Y no hablo de balas Ni cartuchos Solo cartuchos de cerveza Vamos, póngalas en la mesa Las nenas bailan puro para insane Tómala, fúmalas De que se te suba Que suene la tuba Traemos cotorreo, dron y bell ¿Lo quieres ver? Nah, tú no figuras en estas filas Get out, lárgate de aquí Esto es nuestro ambiente Se pone caliente Get out, lárgate de aquí No tienes cabida, este estilo de por vida Get out, lárgate de aquí Este es nuestro ambiente Se pone caliente Get out, lárgate de aquí No tienes cabida, este estilo de por vida Get out Adiós Gracias.